En realidad, Coldplay está a punto de lanzar un nuevo álbum. El álbum se llama Moon Music. Música de la luna, música lunar, por ahí anda la traducción. Después de terminar una de las giras más exitosas de la historia de la música, Coldplay va a presentar nuevo álbum y lo va a hacer de una manera muy particular. Va a ser un anticipo de la presentación de este álbum para una serie de invitados. En una situación bastante exclusiva, en diferentes puntos del planeta. Uno de los lugares elegidos para hacer esta anticipación de este álbum nuevo va a ser, uno de los lugares es la provincia de San Juan, más precisamente en el corazón del Valle de la Luna. En ese lugar todavía no hay precisiones de quiénes van a poder asistir a esa presentación y cómo asistir, las personas que puedan asistir a ese lugar, por ejemplo, no va a ver sonido ambiente. No lo van a escuchar a través de parlante, lo van a escuchar a través de audiculares. Todo el material que se va a utilizar en esta presentación es material reciclado o reutilizable, lo cual es fundamental. Y la idea es cuidar absolutamente el entorno, cuidar la flora y la fauna de ese lugar y no contaminar en ningún sentido, sobre todo la contaminación sonora del lugar que puede afectar este valle que es tan importante para los argentinos y sobre todo para nuestros vecinos sanjuaninos. Así que vamos a ver en días cómo van llegando más precisiones de cómo va a ser este evento, que además Coldplay no va a estar presente porque esto va a ser en simultáneo en distintas partes del mundo, pero tampoco hay mucho tiempo, Tano, porque esto va a ser el 1 de octubre. Nada. Falta muy poquitito. Así que vamos a ver cómo va a ser esta gran presentación, muy novedosa por cierto, muy distinta a todo por cierto, de esta banda, la banda británica Coldplay, que presenta un nuevo disco.